Bueno chicos, se complican las cosas en París con Leo Messi, luego hablaremos de los detalles de lo que pasó en el último partido, cosas que han pasado desapercibidas para muchos en redes sociales, pero vamos ahora a hablar del plan que tiene el PSG de cara a la próxima temporada y es que en el conjunto francés ya cuentan con la probable baja de Leo Messi e incluso ya le tienen un sustituto para la 23-24 Y es que Luis Campos, director deportivo del equipo parecino, ya trabaja contando con la probable baja de Messi, concretamente y según informa el diario francés Le Parisien, la hoja de ruta del club es fichar al portugués centrocampista del Manchester City Bernardo Silva para cubrir la baja como decimos de Messi, es más, desde dentro del club no ven un problema a la cantidad que puede costar el jugador portugués Unos 80 millones de euros, recordemos que centrocampista Citizen ya estuvo en el radar del Paris Saint Germain la temporada 21-22, el fair play financiero tampoco sería un problema con la salida de Leo Messi y también la muy probable del brasileño Neymar que recordemos está ya en la rampa de salida Además de cubrir la posible baja de Messi también en el PSG, quieren un 9 puro que sea de primer nivel como podrían ser los casos de Víctor Oshinen o Harry Kane, delantero centro del Tottenham Hotspur Y seguimos hablando de Leo Messi y los problemas que está teniendo el PSG y es que tras el partido entre el PSG y el Ajaxio en el que se silbó a Leo Messi repetidamente Primero cuando se dieron las alineaciones antes del partido y luego cada vez que tocaba la pelota, sobre todo en el inicio del partido, se ha hecho viral una frase que se ha repetido mucho en redes sociales por muchos usuarios En concreto la frase que repetían muchos era los franceses solo saben de perfumes así expresando una situación inédita que estaba pasando en el parque de los príncipes La frase en su día fue de Pipo Gorosito y se ha hecho bandera de ella después de los últimos acontecimientos en París